¡Adiós! En este vídeo vamos a tratar el examen de topic número 60, del nivel básico que incluye los niveles 1 y 2. La parte de audición consta de 30 preguntas, pero en este vídeo veremos las 10 primeras. Os explicaré una por una las preguntas del examen, pues lo importante es saber qué te están pidiendo, también todas las palabras de vocabulario, y es que cuanto más comprendáis más fácil resultará el examen. Así que vamos a resolver juntos el examen de coreano con el objetivo de que podáis aprobarlo. Esta sección puede tener vídeos muy largos, así que voy a ir directo al grano. Como decía, veremos las 10 primeras preguntas. Los 4 primeros ejercicios tienen el mismo enunciado. Aquí pone, del 1 al 4, que son las preguntas y… Lo voy a traducir. Y como en bogi, que aquí bogi significa ejemplo… Escoja por favor. Es decir, escuche lo siguiente y escoja la respuesta correcta a las preguntas como en bogi. Del 1 al 4 escucharemos dos veces una grabación con una pregunta en coreano. Solo la escucharemos, pues no estará escrita y lo que tenemos que hacer es responderla escogiendo entre las 4 opciones que nos dan. Veamos bogi, que como he dicho es un ejemplo para saber cómo va el ejercicio. Aquí no se incluye escrita la pregunta, pero como digo, las preguntas no nos las escribirán. Somos nosotros los que tenemos que escucharlas y responder luego. El ejemplo está escrito para darnos una idea de cómo responder. Entonces, aquí tenemos ka y na, que es como decir a y b asignando a dos personas que hablan. Ka es la grabación y na será la respuesta que nosotros escojamos. Veamos primero las posibles respuestas para entender el significado. Al ser el examen básico de 1 y 2, chou gu, encontraremos los verbos conjugados en estándar ayo, oyo o formal, unida, sumida. Como podéis ver, estos 4 ejercicios están todos en estándar. La primera opción dice, ne, kunche, guio. Traduzcamos, ne, si, kunche, libreta o cuaderno, y ello, que es el verbo ser y da conjugado, así que toda la frase se traduciría como si, es una libreta. La segunda opción dice, ne, kunche, gui, koio. Mismo vocabulario, excepto que tiene la partícula de sujeto i y el verbo conjugado koio, que es ser grande. Lo traduzco como, si, la libreta es grande. La tercera opción dice, año, kunche, gui, baio. Año, no, kunche, gui, una libreta, junto a la partícula ul, que es de objeto, i, baio, observo, miro, veo. Es decir, no, observo una libreta. La cuarta opción se le parece, año, kunche, gui, baio. Año, es no, kunche, gui, libretas, con la partícula de sujeto i, baio, hay muchas. No, hay muchas libretas. Cuidado porque con estas últimas hay que tener en cuenta la coma, que no estamos negando la frase. Estamos haciendo una pausa. Entonces tenemos la pregunta. ¿Es una libreta? La primera opción significa, sí, es una libreta. La segunda, sí, la libreta es grande. La tercera, no, observo una libreta. Y la cuarta, no, hay muchas libretas. Obviamente la respuesta correcta es la primera, que dice que sí, que es una libreta. Pues el ejercicio consiste en escuchar la grabación dos veces y escoger la que creamos sea la respuesta correcta. Las grabaciones son lentas, así que no creo que tengáis mucha dificultad en comprenderlo si conocéis el vocabulario. Ahora sí, comencemos el examen con el primer ejercicio, que es de 사 점, cuatro puntos. La primera opción dice, 네, 사과가 없어요. 네, sí, 사과가, manzanas, 없어요, no hay. Sí, no hay manzanas. La segunda opción es, 네, 사과가 맛있어요. 네, sí, 사과가, las manzanas, 맛있어요. Están deliciosas o son buenas en el sentido de estar buenas de sabor. Sí, las manzanas están deliciosas. La tercera opción es, 아니요, 사과가, bizz아요. 아니요, no, 사과가, las manzanas, bizz아요, son caras. No, las manzanas son caras. La cuarta opción es, 아니요, 사과가, bizz아요. 아니요, no, 사과가, las manzanas, bizz아요. Son buenas en el sentido de estar bien, no de sabor. No, las manzanas están bien. Escuchemos la grabación de la pregunta, que se dirá dos veces con una larga pausa. ¿Cuál será la respuesta? Os dejo unos segundos. Os dejo unos segundos. La respuesta correcta es la dos. Pregunta al chico si las manzanas están deliciosas. Y con la respuesta dos decimos que sí, que las manzanas están deliciosas. La segunda pregunta también es de cuatro puntos. Comencemos viendo las opciones que nos dan. Uno. 네, 학교가 작아요. 네, sí, 학교가, la escuela, 작아요, es pequeña. Es decir, sí, la escuela es pequeña. Número dos. 네, 학교가 아니요. 네, sí, 학교가, la escuela, 아니요, no es. Es decir, sí, no es la escuela. Número tres. 아니요, 학교에, 안가요. 아니요, no, 학교에, a la escuela, 안가요. No voy, no va, etc. Depende de quién lo diga. En este caso somos nosotros. Es decir, no, no voy a la escuela. 아니요, 학교에, 있어요. 아니요, no, 학교에, en la escuela, 있어요. Estoy, está, estábamos, etc. Aquí lo he traducido como, no, estoy en la escuela. Escuchemos ahora la pregunta dos veces con la pausa. 2번. 오늘 학교에 가요? 오늘 학교에 가요? How are you? Taduzcamos. 오늘, 오늘 학교에, a la escuela, 가요. vas? Es decir, hoy, vas a la escuela? ¿Cuál será la respuesta? Os dejo diez segundos. La respuesta correcta es, la 3. 3. Te preguntaban si hoy vas a la escuela y con la respuesta 3 respondemos que no, que no vamos a la escuela. La tercera pregunta es de Samjong. Tres puntos. Veamos las posibles opciones. 1. Chougun sassoyo. Chougun, un poco, sassoyo, he comprado, compré, es decir, he comprado un poco. 2. Chinguga sassoyo. Chinguga, un amigo, sassoyo, lo ha comprado, lo compró, es decir, lo ha comprado un amigo. 3. Hanshie sassoyo. Hanshie, a la una, sassoyo, lo he comprado, es decir, lo he comprado a la una. Y la última, número 4. Shijangueso, sassoyo. Shijangueso, en el mercado, sassoyo, lo he comprado, es decir, lo he comprado en el mercado. Escuchemos dos veces la pregunta. 3. Igo odiezo sassoyo. 3. Igo odiezo sassoyo. 3. Igo odiezo sassoyo. 3. Igo odiezo sassoyo. 4. Lo has comprado o lo compraste. ¿Cuál será la respuesta? Os dejo los 10 segundos. La respuesta correcta es la 4. Nos preguntaban dónde compramos eso y respondiendo con la 4. Explicamos que lo compramos en el mercado. Veamos ahora la cuarta pregunta, que también es de Samjop. Tres puntos. Las opciones son. 1. Zazu heo. Zazu, a menudo, heo, lo hago, es decir, lo hago a menudo. 2. Benjirul soyo. Benjirul, una carta, soyo, escribo, es decir, escribo una carta. 3. Número 3. Nehil manda yo. Nehil, mañana, manda yo. Nos encontramos, nos vemos, quedamos, es decir, mañana nos vemos. 4. Y número 4. Chongmal chua heo. Chongmal, de verdad, chua heo, me gusta, es decir, de verdad me gusta. Escuchemos ahora la pregunta dos veces. 4. Traduzcamos. ¿Cuál será la respuesta? Os dejo los segundos. La respuesta correcta es la dos. Nos preguntaba que qué estábamos haciendo ahora y con la respuesta dos respondemos que escribimos una carta. Seguimos ahora con la pregunta cinco y seis con el mismo enunciado. 5. Y seis con el mismo enunciado. 5. Y seis con el mismo enunciado. 5. Os lo traduzco. 5. Os lo traduzco. 5. Escuchar lo siguiente. 6. Y como en bugi, que es ejemplo. 7. Las palabras relacionadas. Escoja por favor. Es decir, escuche lo siguiente y como en bugi, escoja las palabras relacionadas. En este ejercicio tenemos que seleccionar la opción que nos parezca más adecuada según lo que escuchemos. Como ejercicio es bastante similar a las cuatro primeras preguntas. Veamos primero bugi, el ejemplo, con las opciones y luego la frase. La primera opción dice chukes습니다. Qué bien o qué bueno. Es una exclamación hecha con chuta, que es estar bien o ser bueno, y la gramática de futuro, que es습니다. La número dos, morukes습니다, significa no sé. Esta otra frase se ha realizado con el verbo moruda, no saber, y de nuevo la gramática, que es습니다. Pero en este caso, no significa que yo no lo sabré. Se utiliza para un discurso más formal. Digamos que es una manera de decir no sé en formal. La número tres, chal 먹es습니다. Chal, bien, 먹ta es comer, y la gramática de futuro, ahora sí, futuro, indicando que comere bien. Se utiliza antes de comer para indicar que vas a comer bien. En español solemos decir que aprovecho buen provecho a otras personas, pero aquí se utilizan las dos. Se lo decimos a las otras personas y nos pueden responder por sí mismos, diciendo que comerán bien. La número cuatro, chal 먹es습니다. Chal, que es primera vez. Pepta es el verbo ver en honorífico. Y la gramática, que es습니다, que aquí es de respeto. Esta frase significa, encanta de conocerte, mucho gusto. Se utiliza de manera bastante formal. Pues hasta aquí, las cuatro opciones. La frase que relacionaremos es la siguiente. Masis que tuseo. Significa buen provecho o que comas bien. Masis que viene de masita, que es ser bueno delicioso, pero aquí con el que es de manera deliciosa. Y necesita el verbo que le sigue tuseo, que es coma, con el verbo honorífico tushida. Así que la frase significa buen provecho está en formal. Aquí ya tenemos la respuesta marcada, que es la número tres, chal 먹esunida. Uno dice buen provecho y el otro responde buen provecho también. Ahora que hemos visto el ejemplo, veamos los ejercicios. Son solo dos. El primero es algo más complicado, por eso es de sa jong, cuatro puntos. Las cuatro opciones para relacionar con lo que se diga son las siguientes. La número uno, mi aneo, que significa lo siento o perdón. La número dos, kumawoyo, que significa gracias. La número tres, pangawoyo, que significa mucho gusto. Y la número cuatro, kintsanayo, que significa está bien, refiriéndose al estado físico de ánimo, es decir, que no hay ningún problema. Escuchemos el audio las dos veces. ¿Lo habéis escuchado bien? Sengil, es cumpleaños, chukkaeo, es felicidades. Está felicitando el cumpleaños a la otra persona. ¿Cuál será la respuesta? Os dejo diez segundos para pensarlo. Listo. La opción correcta es la dos, kumawoyo. El chico felicita a la chica y ella le da las gracias. Este otro ejercicio es de sa am jong. Tres puntos. Veamos las opciones. La número uno, chaljime seo, que significa estuve bien. Es una manera de explicar que hasta entonces has estado bien. La número dos, osouseo, que significa bienvenido o amablemente que entre. Se utiliza mucho en las tiendas. La número tres, ne anyouhi keseo, que significa sí, que te vaya bien, aunque literalmente con el que seo indica que la otra persona se está quedando en el lugar y que nosotros nos estamos yendo. Sin embargo, en español sería como decir que te vaya bien aunque la persona se esté quedando. Y la número cuatro, ne oren manio, que significa sí, cuánto tiempo. Escuchemos atentamente las dos veces el audio. 6. Minsoo-shii, jalga-yo. Minsoo-shii, jalga-yo. ¿Un poco largo? La mujer dice, Minsoo-shii, jalga-yo. Minsoo-shii es como decir, señor Minsoo, y jalga-yo, que le vaya bien, pero literalmente significa que te vayas bien, una manera coreana decirlo. Pa, diez segundos para pensar la respuesta adecuada. La respuesta correcta es la número tres, ne anyouhi keseo. Ella le dice al señor Minsoo que le vaya bien y él que se quede ya bien. En español esto suena raro, pero en coreano se dice así. Y ahora veremos las últimas preguntas de este vídeo con el mismo enunciado. Este es muy sencillo. Dice. Yo-gi-nun o-di-im-ni-ka? Bo-gi-wa-gachi, al-ma-jun-go-sul, go-ru-shii-p-shii-o. Os lo traduzco. Yo-gi-nun o-di-im-ni-ka, donde es, usando la gramática en forma. Bo-gi-wa-gachi, como en bo-gi, al-ma-jun-go-r-ul, lo correcto, go-ru-shii-p-shii-o, escoja por favor. Es decir, aquí donde es, como en bo-gi, escoja lo correcto. Digamos que con el pequeño diálogo que escucharemos sabremos dónde estamos. Todas las opciones que se ven en estas tres preguntas son lugares, así que este vídeo es una buena manera de repasar vocabulario de lugares. Veamos el ejemplo para guiarnos. La primera persona dice. ¿Qué significa? ¿Dónde le duele? Y otra persona responde. Me duele la barriga. Las cuatro opciones que nos dan eran. Número uno, Kung Han, aeropuerto. Número dos, banjib, panadería. Número tres, 병원, hospital. Y número cuatro, hotel, hotel. Por supuesto, la respuesta correcta es la número tres, 병원, hospital. Ya que sería como si el doctor pregunta que ¿dónde te duele? Y el paciente responde que me duele la barriga. Comencemos, pues. Las opciones que nos dan son las siguientes. La número uno, kuchib, floristería. La número dos, shik tang, es restaurante. La número tres, ucheguk, oficina de correos. Y la número cuatro, pekwajom, es centro comercial. Y el diálogo es el siguiente. 7번 남자 옷은 어디 있어요? 3층에 있습니다. 다시 들으십시오. 남자 옷은 어디 있어요? 3층에 있습니다. Os dejo los diez segundos para que trateis de responder y luego explicaré la respuesta. La mujer pregunta, ¿남자 옷은 어디 있어요? ¿Dónde está la ropa para hombres? Y un hombre responde, 3층에 있습니다. Está en la tercera planta. Ropa para hombre no tiene nada que ver ni con una floristería, ni un restaurante, ni una oficina de correos. Se supone que estamos en un centro comercial. Veamos las cuatro opciones de este otro ejercicio. La número uno, shi jang, que es mercado y ha salido también antes. La número dos, yaku, que significa farmacia. Número tres, duzokuan, biblioteca. Y número cuatro, yohengsa, agencia de viajes. Y el diálogos el siguiente. 8번 모두 두 권입니까? 네, 이 책 두 권 빌려주세요. 다시 들으십시오. 모두 두 권입니까? 네, 이 책 두 권 빌려주세요. Os lo traduzco. El hombre dice, 모두 두 권입니까? 모두 es todo, 두 권, son dos volúmenes. Ímnika es el verbo ser en pregunta, lo está preguntando en formal. La mujer responde, 네, 이 책 두 권 빌려주세요. 네, 네, 네. 네, 네. 이 책 두 권, como estos dos libros. 빌려주세요. Es como quiero tomar prestado. 빌려주세요. 빌려주세요. Así que la respuesta correcta es la tres, 두 권. La biblioteca. Continuamos con el siguiente. Las opciones son, la número uno, 은행, banco. La número dos, 교실, aula o clase. La número tres, 극장, teatro. Aunque los coreanos también lo utilizan para referirse al cine. Y la número cuatro, 구원, parque. Y el diálogo es el siguiente. 9번 이거 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 얼마나 바꿔드릴까요? 다시 들으십시오. 이거 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 얼마나 바꿔드릴까요? 10 segundos para responder. Yo os explico lo que significa. El chico indica que quiere cambiar esto en dinero coreano. Y la chica le pregunta cuánto quiere cambiar. Se supone que es una empleada del banco. Así que la respuesta correcta es la número uno, 은행, el banco. La pregunta diez, a diferencia de las tres anteriores, es de cuatro puntos. Tiene más dificultad. Las opciones que nos dan son las siguientes. La número uno, 청nyujang, parada de bus. La número dos, 미술관, museo de arte. La número tres, 운동장, estadio de deportes. Y la número cuatro, 박물관, museo, pero museo de historia. Y el diálogo es el siguiente. 10번 Sumi 씨, 5번 버스 왔어요. 그럼, 저 먼저 갈게요. 다시 들으십시오. Sumi 씨, 5번 버스 왔어요. 그럼, 저 먼저 갈게요. Os dejo los 10 segundos para responder y os explico un poco lo que significa todo. Aquí el chico se dirige a Sumishi. Sumi es el nombre y shi se pone detrás para expresar el respeto. Ya lo hemos visto antes. Sería aquí como decir señorita o señora Sumi. Y aquí atención porque ya sale la gramática de pasado. Sumi dice es la forma corta de kurammyon, entonces cho es yo y monjo primero, kakeo iré. Este ulkeo es la gramática de futuro prometiendo que va a hacer algo. Así que le dice que irá primero tomando ese bus. Está claro, la respuesta correcta es la número 1, chonnyujang, parada de bus. Y hasta aquí las 10 primeras preguntas de la parte de audición del examen 60. Lo siento porque ha quedado un poco largo. Me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestra puntuación, también vuestras impresiones sobre este vídeo y me gustas. Dependiendo de la acogida de los me gusta, podría hacer más de un vídeo mensual de esta sección. Escribidme en los comentarios si os ha quedado alguna duda, os responderé lo antes posible. Próximamente más ejercicios de audición y así hasta terminar todo el examen. Por eso, si queréis continuar preparando el examen, podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para ser los primeros en ver los vídeos. ¡Hasta pronto!